Hola que tal mis amigos de Youtube, como les va? Les habla nuevamente TF Coyote F1 y les vuelvo a comentar otro de mis autos de colección y esta vez el turno es para el automóvil Way Too Fast versión Hot Wheels y bueno, dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen este hermoso auto Hot Rod como pueden ver está inspirado en un modelo de auto como de los años 20, 30 como pueden ver es súper lindo, es súper largo y además es muy poderoso porque como pueden ver para ser muy poderoso tiene dos motores y cada motor tiene ocho tubos de escape yo creo que este auto podría ser el más feroz de esta línea de hecho es como una bestia de velocidad de este vehículo además claramente pueden ver que el techo tiene algunas raspaduras bueno yo le pinté eso y las raspaduras todavía siguen ya pero bueno, eso no importa ahí pueden ver unas flamas en color rojo la carrocería de color amarillo y las letras dicen Hot Wheels de hecho no se ve nada adentro no se ve ninguna cosa de adentro porque las ventanas son angostas acá no tiene nada pero sí lo que tiene aquí es un parachoque una placa patente y una ventana muy angosta voy a hacer un acercamiento hay una ventana demasiado angosta tal cual ustedes pueden ver y tiene estos mismos detalles en este otro lado también pueden ver el radiador que es absolutamente falso el parachoques el borde del radiador muy muy lindo este auto muy rockero además de hecho es un verdadero hot rod un verdadero hot rod antiguo y no solo eso rueda rueda con algunos problemas solo que veo que esta rueda se como que se para creo que está creo que está doblado el eje muy lindo me encanta demasiado este auto es una verdadera furia de velocidad este vehículo y bueno recomendarlo bueno si alguien quiere comprarlo puede comprarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de los hot rod o a todos los fanáticos de la línea hot wheels pueden comprarlo en tiendas o en el persa por ejemplo este este yo lo compre en el persa bio bio o en internet a través de mercado libre y bueno ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado mi video review soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio y fuera chao